Ok, seguimos, seguimos complaciendo, la invitación para todos, para que pasen a la pista, pasen a bailar, a disfrutar de la música que vendimos en el grande sur, y sumaremos a esta vez la única noche con Miguel Ángel Sur. Vamos complaciendo, todo el mundo con la mano arriba, porque esto que viene... Y la cosa se narra, y la cosa se narra, y la cosa se narra, escribí tu papá, y la cosa se narra, y la cosa se narra, y la cosa se narra, escribí tu papá. Y la cosa se narra, y la cosa se narra, escribí tu papá, y la cosa se narra, 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 escribí tu papá, y la cosa se narra, y la cosa se narra, escribí tu papá. Pasame la mente, si quieres cumbia, pasame la mente, si no, te voy a romper los dientes, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, y si no, ojo seguro de mar. La gente de Chara Chara La gente de Chara Chara La gente de 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 Chara Y para todos los que van a amanecer con las dudas Pero ese no es el problema más grande Hoy le voy a describir antes de poder morir a los que quieran oír Que espantosa es una crueldad Se te arruca el corazón, la cabeza te arrepienta, estás aliento de dragón Se te calma la garganta y por si eso fuera poco, diga tu vieja y te engaña Oye viejo barricón, ya perdiste la vergüenza, ya no quieres de peor Ya te cures yo la panza, porque eres tu meninito Si nos damos de bonanza, yo rechacé la torre, la quincera no me alcanza Salucita para los que ya se echaron las cervecitas hoy Lo que sea que hayan tomado ya, Salucita Pero eso sí, ya me contará mañana A los que se van a enfrentar a la cruda y a la señora Porque cuando usted llegue a la casa, la señora le va a exigir los gastos Le va a exigir los gastos, así que prepárense Cuando usted llegue a la casa, ella va a decir Ya viniste borracho y ahora Para apagar la luz No hay No hay, dice el borracho Para comprar una cámara No hay Para pagar teléfono No hay Para comprarme un corte, dice No hay Que compre la rifa, ahí de repente se gana Se gana para el corte Para la leche de los niños No hay Por cierto, hay números todavía para la rifa Cinco quesalitos, cinco quesalitos O llevarse un corte O aquí hay Ropa más pequeña también Se lo puede llevar Eso sí, la señora Le va a seguir reclamando Y cuando usted El varón sabe qué contestar Porque cuando ella le dice Y para chupar Sí hay Ahí sí hay El compadre ya lo compró Ay, Diosito, si borracho te ofendí Con la cruda Me sale de viento ¡Verdad! 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 Saludcita Escúcheme esto Me voy a sugerir algo Hoy le voy a sugerir Si se quieren divertir En uno que otro chupadero Pa' que salga más barato Cuando más picado soy Voy con todos mis amigos A chupar un buen lugar Las carnitas y boquitas A ella los trata Como rey Además mencionaré Uno de muchos plumales Que por cierto ya cerraron Pues había libertad Que se le llevaron Muchas horas Que van a ir a mi empoledora Que van a ir ajo Que se alfaba Que es el lugar bonito La pasamos muy bien Se nos olvidan las cuenas Con un traguito Con dos, con tres Los que querramos Ay, de ositos y borrachos Que fingí Con la cruda mesa de viento ¿Y dónde está la gente De amigas esta noche? Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí me lo reyes! ¡Ah! Izquierda, izquierda derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda a derecha Izquierda, izquierda a derecha Moviendo el monarito Saludos Kia Oigan, coates, por favor, pónganme mucha atención Cuando falten a sus casas Hágase los enojados, suben a la policía Desde en dos o tres cuentazos, en medio de la que gana Que se vea muy maltratado, pa' que la gente se siente y se le habla del corazón Y te diga papasito, perdoname ya el cordón Cállate, apetate el oro, cómeme esta, vámonos De los huecos te los pido, te subrico por favor Quiero contarles que al final de todo esto salimos ganando a los hombres Porque al final escuchamos una frase muy bonita de ellas Que nos endulza el oído Porque ellas nos dicen esto, oiganlo muy bien Papasito de mi vida por mi edad Soy tu vieja, se viste esborracha Te lo dije, te lo dije, te lo dije, papá Eso, nuestro Antonio Kevin Mendes A través de Radio Amistad, transmitiendo en vivo Para todos mis amigos de Charraché Para todos los visitantes, amigos de San Antonio y Los Enango Amigos de Machité, bienvenidos La estancia también Por supuesto la gente de Santa Cruz de Quiché Seguimos gozando Saludos, saludos para Juan Gómez de Pasalá Saludos a ti ¡Ven, ve! 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 que a nadie quiere Yo no entiendo, ni nada, que no te viste, yo no lloro, yo me quiero dar, a ver te lo he encontrado, no te viste, no, 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 en tu favorita, mi amor, y no quisiste ser, mi perdición. Yo lo entiendo solo porque es tan bonita Pero a veces, a veces, a veces y me pensé que el recuerdo Pero me pasa bien y por nada debes contar contigo Y entonces el paso empiezo a extrañar Si el recuerdo se convierte en que enemigo Y yo me quito el cielo, compadre Agüe, Luis, suerte Bueno, vaya mi gente Insector Charrasle De la misma familia Solo para Joel y para Marvig en Nueva York A veces duermo solo, a veces duro Te duele que tú te juiste, hazte la cosa Haciendo la cosa, pero a veces yo te siento, no sé quién Mientras que tú te viste de orgullosa, mentirosa A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa, ay favorita Y si no quisiste ser mi maldición Yo lo entiendo solo porque es tan bonita Pero a veces, a veces, a veces me persigue un recuerdo Y es normal que me escondido Y es normal que me escondar contigo 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 Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene la sorpresa Y llegó la patria loca Y es normal que me escondar contigo Y es normal que me escondar contigo Y es normal que me escondiera contigo Bueno, bailarこjos Insuperable El que le gana Mata la banda El que le gana El que le gana El que le gana Mi ritmo Empieza A bailar Mata arriba Y empezamos A gozar Mi gente super habla con la banda arriba Con la banda arriba Arriba, 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 arriba y brincando. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Saludcito, saludcita! ¡Eso! ¡Eso!